Curso manualidades en goma eva Objetivo, el curso consiste en aprender a trabajar la goma eva, Foami, de una manera nueva y original, donde se enseñará a crear hermosos diseños los cuales ponen en práctica toda su creatividad. La goma eva es un polímero termoplástico conformado por unidades repetitivas de etileno y acetato de vinilo. Se designa como eva por sus siglas en inglés, ethalin vinil asateit. La goma eva es un material que combina con cualquier accesorio. Es fácil de pegar, cortar, moldear al calor y pintar, ley babal, reciclable y no tóxico. Animales en goma eva Animales en goma eva La técnica es siempre la misma recortan el molde, pegan las partes y decoran a elección. Flores en goma eva En el segundo capítulo de nuestros curso aprenderemos a fabricar distintas flores, con diversas técnicas como son, moldes de frisadores. Flama de una vela Son técnicas muy sencillas y la mayoría de los materiales son muy fáciles de conseguir, lo que les permitirán hacer todo tipo de arreglos florales. A continuación les dejo un vídeo donde se muestran varios arreglos florales, para que comiencen a formar en su imaginación nuevas ideas. Flores en goma eva 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 Esta es una técnica muy sencilla, los materiales que se necesitan para fabricar este tipo de flores son Goma eva de colores Tijera silicona, caliente o fría, moldes de pétalos Brochetas Entre otros Flores fabricada con frisadores o termoformadas Esta técnica la más complicada de todas, pero involucra tener un mayor cantidad de materiales y los frisadores no son tan sencillo de conseguir, pues no se venden en las librerías o en los supermercados Portarretratos En este capítulo aprenderemos cómo fabricar hermosos portarretratos o portafotos Dejemos de adornar nuestra casa con productos comprados en una tienda, que muchas veces no nos representan, son monótonos y comunes, porque no mejor fabricar uno nosotros mismo y darle nuestro toque personal a nuestros recuerdos Navidad Goma eva para el hogar Tutoriales en goma eva de artel Evaluación final El fin Espero que les haya gustado mucho este curso, la finalidad es que ahora ustedes comiencen a crear sus propios diseños, dejen volar su imaginación y diviértanse A continuación un resumen de todo lo que vimos en este curso Disculpa Doctor Tap Doctor 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 Gracias por ver el video.